En su vida terrenal, Jesús encontró las alabanzas, pero también la maledicencia. Un fenómeno, este último, que concierne a todos nosotros. Lo dijo el Papa Francisco en la homilía de la misa de esta mañana. Pero miren cómo la cosa ha cambiado. Comenzaron con belleza, con admiración y terminaron con un crimen, queriendo matar a Jesús. Esto por celos, por envidia y por todas estas cosas. Esto no es algo que sucedió hace dos mil años. Esto sucede cada día en nuestro corazón, en nuestras comunidades. Cuando en una comunidad se dice, ah, qué bueno este que ha venido, se habla bien el primer día, no tanto el segundo, y al tercero se comienza a chismear y terminan despellejándolo. El segundo, no tanto. Y el tercero se comienza a petecolari y terminan despellejándolo. Questi volevano uccidere Jesús, Pero aquellos que en una comunidad hablan mal de los hermanos, de los miembros de la comunidad, quieren matar. Es lo mismo. El apóstol Giovanni, en la primera letra, capítulo tercero, versículo quince, dice esto. Que lo que odia en su cuore al suyo fratello es un homicida. El apóstol Juan, en la primera carta, capítulo tercero, versículo quince, nos dice, Aquel que odia en su corazón a su hermano es un homicida. Nosotros estamos acostumbrados a las habladurías, a los chismes. ¿Cuántas veces nuestras comunidades, también nuestra familia, son un infierno donde se gesta esta criminalidad de matar al hermano y a la hermana con la lengua? La criminalidad de matar el hermano y la hermana con la lengua.